¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con el Mario Marrabbit. He hecho un par de cambios en las luces y demás del juego. Espero que lo notéis positivamente a la hora de grabarlo. Así que no sé qué iba a hacer porque me ha entretenido con esto. Así que... Vamos a ver si encontramos otra batallita medianamente rápido o los ingredientes. Estos, mira, tengo... ¿Hacia dónde tengo que saltar? Lo indica hacia aquí. Hacia aquí veo... Salto aquí. Ah, mira. Una rinchita aquí. Vale. Esto... ¿Dónde tengo que lanzarlo? Ahí está el del triángulo, pero ahí el del cuadrado. No lo veo. Aquí. Vale. Vale, si por algo me ponían la bajada. Pues mirad. Aquí tenemos otra. Esta abierta. Una. Vale. De esto tenemos esto aquí. Seguimos sumando moneditas. Hay ahí otra de... Vale. He visto que se puede romper y desaparece. No estoy ciego. Vale. Tengo que mover... Aquí. A ver. Esto tengo que hacer así. Tendré que ir desde abajo. O desde... Esto me bajo. ¿Me meto por aquí? No. A ver. Un segundo. Disculpad. Ah, esto se sube. No es de bajar. Pero vale. Me siento. He bajado el otro sin saber exactamente. No me quejo. Esto lo subo. Esto tengo que venir por acá. Venimos por aquí. Lo dejamos caer. Aquí. No. No tengo que dejarlo caer. Tengo que... No se engancha. Vale. Tengo que descender por aquí. Saltar hacia abajo. Tengo que... Saltar a esto de aquí. Dime que llegas. Bien. Tengo que... Tengo que... Saltar aquí. Ascendemos. Arriba, arriba, arriba. Esperad. Tendré que poner esto así. Para poder llevarlo todo para aquí. Vale. Vamos a traerlo para acá. Un poco raro esto que no te dejen... Mover la cámara, eh. Bueno. Vamos a... Empujar. Mejor... Tengo que tirar. Porque luego tengo que tirarlo por allá. Así que... Un fallo que no se pongan las luces amarillas... Cuando pasa la caja, la verdad. Suéltalo. Suéltalo. Se ha abierto eso. Mira. Aquí tenemos otro plato. Abrir. Tenemos este recuerdito ya. Ya tenemos otra... Monedita. Vale. Voy a abrir lo que había ahí... Debajo, directamente. ¿Dónde era? Era aquí. Vale, vale, vale. Abrimos esto. Y tenemos un recuerdo. Perfecto. El fantasma. Echan vistazo a los recuerdos. Vale. Y esto de aquí... No pasa nada. Vale. Creo que esto ya lo he limpiado por aquí. Esto es una puerta. Puedo entrar, pero no vamos a entrar. Vamos a limpiar esto primero. Vale. Creo que entiendo... A ver, vamos a darle a estas... Entiendo que esto será como otra batallita. ¿No? No. No es batalla. Ah, mira. Tenemos aquí... Esto también para volver. Otro reclamadito. Perfecto. Oye. Seis minutos muy bien invertidos en este momento. Vale. Seguro que aquí tenemos... Teníamos la batalla del Spark. Vamos allá. Un concurso. Prueba de conocimientos. Héroes, os toca participar en... ¿Quién es el Spark más brillante? No me lo puedo creer. No me lo sé. Un concurso. Lo siento, pero tenemos prisa. Vaya, supongo que tendré que tirar todos los premios a la basura. Bueno, no tan rápido. Cuenta. Acertad seis de las ocho preguntas y habréis ganado. Empezamos, sí. Seis de las ocho, ¿eh? A ver. ¿Cuál es la mayor pasión de Ravis Mario? Culturismo. Correcto. ¿Qué super efecto es el mejor para hacer a un lobo solitario? Deje de estar a cubierto. Pues yo diría que la quemadura. Correcto. O sea, se mueve y tal. Por culpa de tus enemigos te encuentras Regulinch. ¿Qué objeto puedes usar para librarte de cualquier efecto negativo? El Isir Purificador. Es que el talismán de Isir Purificador, ¿no? Correcto. Eres una persona introvertida en una fiesta. ¿Qué spart te ayudaría a marcharte pronto sin tener que despedirte? ¡Buf! ¿Retintín? No sé. Sin tener que despedirte. Es que no sé qué es Eteric, cuál es Retintín. Vamos a poner Retintín. ¡Baf! 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 Si entrenas... Si entrena intercambio de vida a tope... ¿Qué le sucede a Rabbit Peach después de derrotar a un enemigo? ¿Qué le sucede a Rabbit Peach después de derrotar a un enemigo? Autocuración, ¿no? ¿Qué espar sería el centro de atención de la discoteca? El refulgencio porque es el que aparta, ¿no? El fantasma es todo un galán. ¿Qué tipo de pello facial lleva? Bigote. Yo creo que es Bigote. Ya un... ¿Te vienes conmigo? ¿Qué me das de premio? ¿Concurso? Vale, elimina el charco de oscuridad. Vale. A ver qué dice. Esto no es un... Esto no es parte del espectáculo. El premio era unas vacaciones con gastos pagados a principaleta. Pues concurso. Vamos para allá. Hacemos concurso y lo dejamos por este vídeo. Muy guay, muy guay, muy guay. La verdad. Vale. A ver, a ver, a ver. Pues os podéis creer que pensé que me tocaba comprar este juego otra vez. Pensé que había perdido mi cajita todo el mes de agosto pensando que había perdido mi cajita. Toda llena, que la tengo toda llena. Ahora no. Ahora la he vaciado. Tengo... Tengo esta de aquí que veis aquí. Esta. Con los juegos que ya no estoy jugando habitualmente. Entonces, pues eso. Vale. Tenemos varios piro. Necesitaría algo de salpicatura. Alcanza la zona. Eh... ¿Dónde está la zona? Alcanza la zona. ¿Me la podré jugar? Vamos a... Vamos a ver. Vamos a ver si podemos hacer una trama. Ya sabéis que a mí no tengo árbol de habilidades. ¿Cuál es el movimiento? 6.75. Árbol de habilidades. Este no tiene salto. Y este... 6.75 también. Me la juego con Rayman. ¿Esto qué es? Torred de torpedo. Me va a dar igual. Me la voy a jugar. ¿Vale? Me la juego. Chicos. Quien no se la juega, no gana. Vamos a empezar. Allá vamos. Vamos a poner este aquí. Y... Con Rayman. ¡A por todas! ¡Ajá! Estoy rotísimo. Estoy rotísimo. Estoy rotísimo. Estoy rotísimo, chavales. Va, es que pasó por completo. Es que pasó por completo. Otra vez han cometido el error de no saber que yo tengo una gran habilidad para todo. Vamos a hacer esto. Como los lanzamos ahí... No me conocen. No me conocen. Los de Ubisoft. No me conocen. No ven mis vídeos. Ya lo hice en una ocasión. Lo intenté en una segunda, pero no pudo ser. Pues si acaso se me acercan. Vamos a lanzarlas ahí. Y... Ahí. Ya está. Es que... No necesito una cindenación. Y de este vamos a sacar a la coordinadora pues un poco por trocar la moral. ¡Aguaja! Mira, tenía ahí un petardo. Mira, no me había dado cuenta. Vamos a... Un petardo por el que hay. Es que no puedo darle. Así que... Vamos a pasar el turno al enemigo. Deberían darme el Mega Super Especial. No me llega, ¿no? No me llegan. Es que... No me conoce Ubisoft. Por favor. Etiquetar a Ubisoft. En estos... En estas cosas de aquí, tío. Es que no me conocen. Decirle... Vergonzosa vuestra actuación. Ya está. No hay más. Es que... No llego. De pura casualidad. Es que ni me voy a... Molestar. Ya está. Punto. Debería hacer un show. Ubisoft empieza a conocerme. Deberéis hacer clip. Subirlo. A todas las redes sociales. X, Twitter. Bueno, X y Twitter es lo mismo. Instagram, por favor. Ubisoft, arregla esto. Ya me lo he pasado. Bueno, ya me lo he pasado. Esta fase, cuando lo arreglen, no me lo he pasado. Victoria. Sin un rasguño. Sin un misero rasguño. Es que... 30 de experiencia. No sé si... Eh. No sé si... Alucinante. Es que... Mega alucinante. Límite de turno. 0 de estos retados. Lo sumo ahí. Es que... Poca gente me ganará. Poca gente me ganará. Poca gente me ganará. Poca gente me ganará. Y eso... Que los críticos decían que íbamos a tener menos espectadores que la retransmisión de un comedero de pájaros del montón. Ja. No sé si están criticando a un canal de Twitch que es una granja de pájaros y ardillas y tal. Y alguna vez se lo he puesto a mi hijo. Le entretiene. La verdad. No sé si están criticando a un canal de Twitch que es una granja de pájaros y ardillas y tal. Hay otro que le puedes donar y le cae comida a los animales. Has obtenido prisma dorado. Concurso hecho. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a por esto. Y no podemos aquí robar esto. Listo para la ronda rápida. Las reglas son las reglas. Las reglas son las siguientes. Os plantearé ocho preguntas. Acertáis. Vale. Espero que no sean las mismas. ¿De qué forma es el casco del caperuzo marino? Parece caballito de mar, ¿no? Mierda. Mierda. Bueno, encima te ponen la imagen. ¿Qué tiene magnagino en la mano derecha? Eh, una gallina. Es muy pesado eso. Tripistola de Rabbit Peach. El teléfono móvil es. Tripistola de Rabbit Peach. Vamos a buscar. Tripistola. Rabbit. Rabbit. ¿Por qué no? Rabbit Peach. Joder, no me responde. Pensé que estaba escribiendo. Tiene el móvil. Tiene el móvil. Porque lo tiene ahí encima. Sí. Vamos a marcar el teléfono móvil. Perfecto. No fallamos. Jeje. Haciendo trampas, claro. ¿Qué símbolo tienen las banderas de teletransporte? El sol, ¿no? Ah, pero claro. Aquí tendrán un gramófono. Claro, aquí estamos en este mundo, pues claro. ¿Qué super efecto es mejor para hacer que un lobo solitario deje de estar la quemadura? Esto se repite. ¿En qué llegó Rayman a...? ¡Uf! En... En... Cohete. Claro. Rayman. Vamos a decir más uno de nosotros. ¿Qué es enhorabuena? A ver qué nos da ahora. ¿Nos da a sí mismo? Ajá. Hay que volverla a hacer para que te den esto. Cuidadito, chicos, eh. Cuidadito. Ah, te dan monedas. No me lo puedo creer. ¿Te dan monedas? Vaya caca de la vaca. A ver. Voy a volverlo a hacer, pero... Por mera curiosidad. A la cadena de óperas. Llevo consigo... Tornado. Es el único que viene ahí ahora. Aquí dos cosas se fusionaron... Para crear los Spark. Destellos y Rabbids. Destellos y Goombas. Destellos y Toad. A ver. Voy a decir... Destellos y Rabbids. Porque es la respuesta correcta. Tienen las orejitas, esos ojos. ¿Cuál es de las siguientes formas de pago? Es aceptada por... Monedas de planeta. Monedas de planeta. Y robo una ajeta. ¿Qué le gusta a los Spark? Que hambre así de repente. A los Spark. Trozos de estrella. Efectivamente. ¿Qué forma tiene el contenedor en el que puedes encontrar recuerdos? Tiene como un... Es más un cangrejo, ¿no? Caracol y armadillo, no. Estoy entre cangrejo y tortuga, perdón. Oh, es tortuga. ¿Quién interpreta el papel de Sidney? Atizarrabids. En el plató de... Parae. Voy a decir un... Caperuzo. Es que no sé si es el que vimos ahí antes. No, tío. Que Spar nunca falla a la hora de subir la moral y renovar fuerzas cuando hace falta. Regénesis. ¿O es de la alaza? Renovar fuerzas. Buf. No sé, ¿eh? Bumpy aceleró. Te da... Cuando haces daño, te devuelve vida. Bumpy aceleró. No, tío. Intenta verlo de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. Chicos, chicos, que es adictivo. A ver. Eres una persona introvertida en una fiesta. Esto que dijimos, el retintín. Pues vamos a hacer el Eterium. Bien. Son siempre las mismas. Que es super efecto. Es mejor para hacer... Vale. La quemadura. El teléfono móvil. Correcto. ¿Quién interpreta el papel? ¿Qué dije antes? Si fallé, dije. Camparlo, ¿vale? Que me parecía raro los otros, pero... ¿De qué forma es el casco tal del caballito de mar? Y, y, y... ¿Qué spam nunca falla a la hora de subir la moral? Vamos a decir... Regénesis. ¿Qué les gustan los spars? Trozos de estrella. Vale. ¿Y qué me das ahora? Es que no sé si tengo que hacerlo tres veces seguidas. Bien. Otra vez monedas. Es que claro, no sé si tengo que... Vamos a volver a hacerlo por... Ahora que tenemos eso tal. A ver. Con un ladrillo. Uf. O roca picuda. Roca picuda. Vamos a poner. ¿Qué spars sería el centro de atención? Refulgencia, perdón. Me paso de largo y por un momento me he quedado ahí y tal. Acabas de atacar y estás en campo abierto incapaz de moverte. ¿Qué objeto? Aumento de movimiento. Básicamente el primero, ya ni leo el rostro. Si entrena... Si entrena a tope, ¿qué le sucede a los amigos cercanos? No entiendo lo de si entrena a tope. A Big Peach cuando salta... Curación. Si entrena a tope, ¿cuál es la cantidad máxima de acelerones? Ah, ya lo entiendo. Bueno, pensé que eran cuatro, pero voy a decir tres. O sea, son cinco. Igual son dos. Claro, en esta son dos. En cohete. Que símbolo tiene las banderas. Un gramófono. Vale. Y ahora que ya hemos abierto eso. Y hemos abierto el baúl de atrás. Otra vez monedas, vale. Pues tiempo perdido, chicos. Bueno, pues lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y recordad, hay que repetir esto. Me queda mejor este tonito, ¿no? Así más clarito y tal. Bueno. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados a los 30 puntos, espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además a vuestros enemigos. Espero que nos encuentro en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.